El profe y Hugo se perdió. El profe y Hugo se perdió. Esta mujer de 50 años fue sometida a un ritual de exorcismo. Ella habría sido poseída por el espíritu de un familiar que trató de dañarla. A cargo del rito estuvo el parapsicólogo Joseph Riera, quien ha realizado más de 30 exorcismos solo en Chile. Él nos revela parte de los secretos detrás de esta peligrosa acción. Hay demonios que están especialmente encargados para poseer los cuerpos de las almas, los cuerpos de las personas, porque las almas no las pueden poseer nunca. El destacado teólogo Hugo Cepeda también ha estudiado el fenómeno de la posesión demoníaca y explica su vínculo con los exorcismos. El exorcismo es un sacramental de la iglesia y también de otras religiones cristianas y otras religiones monoteístas, por las cuales se expulsa los espíritus malignos del cuerpo de una persona. Este joven metalero visitó a Joseph agobiado. El muchacho se ve increíblemente exaltado, tras haber sido supuestamente invadido por la fuerza de un demonio destructivo. El exorcismo es un sacramental de la iglesia y también de otras religiones de los espíritus malignos del cuerpo de los espíritus malignos del cuerpo de la iglesia. El exorcismo ha estado relacionado por siglos con la iglesia católica. Historias de posesión rondan en la curia romana y es uno de los rituales católicos más ocultos y sagrados. La iglesia antes de practicar lo que se llama el exorcismo trata de asegurarse, incluso consultando a un médico, algún perito, de que no se trata de una enfermedad mental. Son varios los casos que han asombrado a la opinión pública, pero ¿son legales los exorcismos en Chile? Hay muy pocos exorcistas autorizados en Chile por la iglesia católica. Hay que pasar todo un trámite, un sacerdote pedir permiso al obispo, el obispo pedir la Roma, etc. Omniperturbaciones et obsesiones espirituales. In virtute istorum sanctorum Dei nomino, Mesías, Emmanuel, Soter, Sabaoth, Agios, Isiros, Atanatos, Adonai. A pesar de lo que muchos creen, no solo demonios pueden atacar y poseer el cuerpo de una persona. En este caso es un ente descarnado el que se apodera de una joven que se remece en medio de un exorcismo. ¿Qué tipo de seres pueden poseer a un ser humano? Los demonios, eso es lo de espíritu humanismo, pueden poseer a personas, pueden ser uno o pueden ser muchos. Existen distintos tipos de ellos, ¿no? Sí, diferentes, claro. Hay algunos que son más poderosos que otros. Hay el mayor de todo es Satán, por supuesto. Esto es el exorcismo, un ritual lleno de misterio y terror, que es mucho más común de lo que parece. ¿Es real la posesión? ¿Es posible expulsar a seres de maldad de un cuerpo humano?